Muy buenos días, nos encontramos en DGES TV, porque DGES TV te ve aprender. El día de hoy nos encontramos aquí para hablar acerca del Colegio Hernán Cortés. Mi nombre es Fabián y esto es Particular. ¡Comenzamos! Ahora sí nos encontramos dentro del programa. Pues les hablaremos acerca de las actividades que desarrollamos dentro del plantel a lo largo del año. Me informan que ya tengo el enlace con mi compañera Dulce. Buenos días, Dulce. Vamos contigo. Muy buenos días, Fabián. Me da mucho gusto saludarlos. Bueno, yo les voy a hablar sobre la festividad que hacemos el 15 de septiembre. A principio del ciclo escolar, en el mes de septiembre, los alumnos del Colegio Hernán Cortés hacemos un festival. Esto conmemorando lo que se hizo en esta fecha. Este festival consiste en bailables típicos de la República Mexicana, también como lo hacemos en hacer una recreación de lo que fue la fecha tan conmemorativa, el grito de la independencia. Bueno, también a pesar de adornar el plantel con los colores típicos, también hacemos una escenografía de lo que representa el 15 de septiembre. Muchas gracias, Fabián. Regresamos contigo. Muchas gracias, Dulce. Nos parece muy interesante lo que nos dices, ya que el 15 de septiembre es una festividad muy importante para nosotros los mexicanos, ya que nos reúne con el sentimiento de la nacionalidad. Ya tengo el enlace con mi compañera Jennifer. Adelante, Jennifer, buenos días. Gracias, Fabián. Buenos días. Buenos días, Fabián. Muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre lo que se celebra el Día de Muertos en nuestra institución. Este festival se basa en representaciones sobre leyendas o sketchs graciosos referente a lo que se hace en la República Mexicana. Este festival tiene como objetivo no perder nuestras costumbres y tradiciones, ya que actualmente se han perdido mucho. También se pone una ofrenda, la cual es colaborada por todos los alumnos de la institución. Se pone flor de cempasúchil, papel picado, las calaveras literarias y todo esto es organizado por la maestra de artes plásticas, Bielca Solorzano. Muchas gracias, Fabián. Esto ha sido todo. Regresamos contigo. Muchas gracias, Jennifer. Creo que nos parece muy interesante tu tema, ya que el Día de Muertos es una festividad muy importante, ya que pedimos calaverita, etc. Bueno, sin más preámbulo, pasemos con mi compañero Sebastián, el cual hablará sobre la Navidad. Buenos días, Sebastián. Muy buenos días, Fabián. Bueno, pues la Navidad, lo que hacemos en el plantel de Navidad es adornar toda la escuela de forma que se vea llamativa, alegre y con un espíritu de fiesta. También se pone un nacimiento bastante grande con todos los elementos que esta conlleva. Los alumnos participan en un concurso de piñatas y las mejores se cuelgan en forma de exposición. También se hace una pastorela en la que todos los alumnos participan para hacerla divertida, entretenida, con un valor acerca de la familia, el respeto. Y después de esto se pasa una convivencia donde tanto profesores, alumnos y padres de familia hablan acerca de algo que no es lo escolar. Gracias, Fabián. Regresamos contigo. Muchas gracias, Sebastián. Creo que nos parece muy importante tu información, ya que la Navidad es la festividad en la cual todas las familias nos reunimos y convivimos. Pues creo que es la única fecha del año en la que la mayoría de las personas se reúnen y pues nos comunicamos con mi compañera Yamilet. Adelante, Yamilet. Buenos días. Gracias, Fabián. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo les voy a hablar sobre otro evento que se hace en el mes de abril, que es la Feria del Libro, lo cual dura de tres a cinco días y bueno, te dan la oportunidad de revisar los libros y bueno, si te gustan los puedes comprar. Esto tiene como objetivo promover la cultura, la lectura, el conocimiento, pero más que nada crear en el alumno un espíritu de análisis literario. También, bueno, esto promueve la responsabilidad, el conocimiento, la cultura, el compromiso y el aprendizaje. Bueno, se llevan, para poder mejorar la lectura, se llevan los más conocidos títulos y editoriales. Gracias, Fabián. Regresamos contigo. Muchas gracias, Yamilet. Pues creo que la lectura es un tema que todos deberíamos de practicar, debido a que nos enriquece y nos ayuda a llenarnos más de cultura. Me comunican que ya tenemos el enlace con mi compañero Brian. Adelante, Brian. Buenos días. Buenos días, Fabián. Pues yo les voy a hablar del 10 de mayo. El 10 de mayo se celebra cada año con diferente temática. Lo celebramos, por ejemplo, con bailes, obras y al final del festival se les da un detalle a los celebrados. Los últimos años se han celebrado tanto a la mamá como al papá el mismo día. Anteriormente se hacía separado. Y la maestra Alma se encarga de la decoración y los distintivos. Lo que nos quiere dar la escuela como una conclusión del 10 de mayo es el agradecimiento, el respeto y el amor hacia esas personas que tanto nos quieren. Y también nos dan muchos valores. Pues eso es todo. Gracias, Fabián. Pasamos contigo. Muchas gracias, Brian. Pues creo que es un tema muy interesante debido a que todos en el mundo tenemos mamá y pues debemos de celebrarla. Pasando a otros temas que ya no son festividades, hablaremos de las exposiciones que se realizan dentro de la escuela. Como primera parte, la Expo de Ciencias, de la cual hablará mi compañero Dante. Adelante, Dante. Buenos días. Gracias, Fabián. Buenos días. ¿Cómo estás? Yo les voy a hablar de lo que es la Expo Ciencias. Y bueno, esto en nuestro colegio se celebra más o menos desde hace un año. Y consiste en que los alumnos preparan trabajos para que los padres de familia puedan verlos. Y esto es una enseñanza o bueno, nos dicen qué hacer para ese trabajo los profesores. Y nos dan unas actividades que tenemos que realizar ese día. Esto es con el motivo de generar aprendizajes en nosotros. Y las materias que están involucradas en esta actividad son español, matemáticas, ciencias, informática, información cívica y ética e inglés. Y bueno, la metodología de esta conlleva que los alumnos que se van a presentar formen un stand y ahí van a hacer sus exposiciones. Paso siguiente, los padres de familia van a los stands y reconocen las obras que hicieron sus hijos y los alumnos que participan. Bueno, esto sería todo por la Expo Ciencias. Vamos contigo, Fabián. Muchas gracias, Dante. Pues creo que la Expo Ciencias es muy importante para nosotros dentro del plantel. Debido a que exponemos los mejores trabajos y aparte de eso, hacemos representaciones de química y hablamos acerca de diferentes temas que hacemos a lo largo del año. Bueno, pues me informan que ya tengo el enlace con mis compañeros Eduardo y Dora, los cuales hablarán de la Semana Cultural. Muchísimas gracias, Fabián. Un gusto saludarte y buenos días a todos. Nosotros vamos a hablar de la Semana Cultural. Esta consiste en, bueno, varias actividades culturales y deportivas dirigidas por la maestra de artística Bielka Solórzano y el maestro de educación física Javier Astudillo. Esta semana conlleva muchos temas como puede ser culturas prehispánicas, arquitectura en México, música en el mundo, alebrijes y cartonería, etc. Consiste en poner una escenografía y un alumno da la bienvenida a los padres de familia y les hace una visita guiada a través de todos los stands con los diversos temas que ya mencioné. Ahora mi compañera Dora les va a hablar sobre el área deportiva. Bueno, además de artes, en la Semana Cultural mostramos lo que son los deportes, haciendo énfasis en lo que es el voleibol. También hacemos tablas rítmicas con el propósito de mejorar nuestra condición física y nuestras capacidades, como son la elasticidad, el ritmo, flexibilidad, entre otras. También se enfoca en lo que son los valores, como el trabajo en equipo y la tolerancia. En el torneo de voleibol el objetivo es que los alumnos se superen y que aprendan a trabajar con más compañeros. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias Fabián. Volvemos contigo. Muchas gracias Dora. Pues creo que los temas que desarrollamos a lo largo del año y las actividades festivas son muy importantes, debido a que esas tradiciones no deben de morir nunca. Y pues agradecemos a nuestra directora Sandra Elena Rodríguez Martínez por las facilidades prestadas para poder salir del colegio. Y a la maestra Adriana Fabián Hernández por acompañarnos y asesorarnos sobre el tema. Muchas gracias maestra. Especiales agradecimientos al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es el director general de educación secundaria técnica en el Distrito Federal. También agradecemos a nuestros compañeros que estuvieron dentro del programa, los cuales en un momento se los pasarán. No nos vamos sin antes informarles de la visión de la escuela, la cual es formar personas competentes capaces de enfrentar los retos de la vida diaria con una visión trascendente. Y nuestra misión, la cual es que los alumnos se desarrollen en un ambiente íntegro y que puedan ser ciudadanos de patria. Y bueno, estamos regidos por nuestro lema, fieles al deber. Eso sería todo, gracias. Especiales secundarias técnicas por la superación de México, México, México. ¡Gracias!